Casos y cosas, una mirada diferente de la realidad. Un programa de Intergeneral, con la conducción de Mara Ramos. Casos y cosas, casos y cosas, casos y cosas, casos y cosas. L.R. y Asociados, Estudio Contable, Asesoramiento Impositivo, Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Previsional, Sociedades, Sindicaturas, Concursos y Quiebras, Sueldos, Impuestos y Moratorias. Pasaje Latarico, 1545, Banfieloeste. Por mail, adm.estudiorl.gmail.com. Por Instagram, Estudio LR, 1085. Por WhatsApp, 11-5478-3376. L.R. y Asociados, Estudio Contable. Peluquería y Estética Beauty Alma, Tratamiento Facial y Corporal, Masajes Relajantes y Descontracturantes, Masaje Reductor y Modelador, Drenaje Linfático Facial y Corporal, Tratamientos para Piernas Cansadas, Lifting de Pestañas, Extensión de Pestañas, Depilación Integral, Depilación Definitiva, Mio App, Velaslim Plus, Pedicuría. Además de corte, color, Mechas, Balayage, Tratamientos de Nutrición, Alizados, Botox, Queratina, Brushing. Aceptamos Mercado Pago, Alfredo Palacios, 1702, Banfieloeste. Por Instagram, peluquería-i-estetica-beautyalma. Por mail, esteticalma1.gmail.com. Por WhatsApp, solicita turno al 11-6997-2319. Peluquería y Estética Beauty Alma. Fiambrería, Sandwichería y Pastelería Pepes. Gran variedad de quesos y fiambres, picadas, tortas saladas, a buen precio y calidad. Tortas personalizadas, servicios de lunch, mesas dulces, postres, consúltenos. Avenida Martín Rodríguez, 1397, Banfieloeste. Por Facebook, Pepes Fiambrería. Por Instagram, Fiambrería Pepes. Black Door Tattoo Studio. Por ofertas y promociones, seguilos en las redes sociales. Facebook, Tattoo Black Door. Instagram, Black Door Tattoo Studio. O acercate a Luis Siciliano, 1996, Banfieloeste. Black Door Tattoo Studio. ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio. Venta, reparación, accesorios de telefonía celular. Consulte con Pablo. Martín Rodríguez, 1122, Banfieloeste. Teléfono 11, 6226-0471. Celulares Pagio. ¿Te quedaste sin alimento para tus mascotas? Huellas Pet Shop. Alimentos balanceados, pipetas, collares antipulgas, accesorios, indumentarias, alimento para aves. Envío sin cargo. Martín Rodríguez, 990, Banfieloeste. WhatsApp, 11-5902-7316. Pet Shop Huellas. Minifletes Roberto. Repartos, mudanzas, logística. Presupuestos accesibles. Contactalo al 11-66-68-8031. O por mail, filipazzorroberto.com. Hola, muy buenas tardes. Este es otro capítulo de Casos y Cosas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los auspiciantes por acompañarnos capítulo a capítulo de este Casos y Cosas. Y les cuento a toda la gente que quiera contactarse con nosotros y quiera acercarnos sus historias o quiera tener una hora para contar lo que quiera contarnos. Lo puede hacer dejando sus datos en redacción arroba todosunocd.com.ar y nos vamos a estar comunicando con ustedes para que puedan tener una hora para explicarnos y contarnos todo lo que quieran. Y hoy tenemos una hermosa invitada, una comunicadora social que se llama Mirta Lescano, pero quiero que ella se presente, que ella les cuente a ustedes toda su carrera, toda su historia. Hola, Mirta. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Mirta. ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias por compartir Casos y Cosas. Bueno, es un gusto, la verdad que sí. Estoy dispuesta a contarles todo lo que resulte de interés y del gusto de tus oyentes. Perfecto. Bueno, presentate, así la gente te conoce, un poquito más. Bueno, yo soy Mirta Lescano, nací en la ciudad de La Plata. Allí mismo hice parte de mi educación porque en algún momento a mi padre le sale un traslado laboral a la ciudad de Ushuaia y así que termino la escuela secundaria en Ushuaia. Y fue justamente... Sí, es bello, muy bello. Fue justamente en Ushuaia donde yo empecé a sentir un despertar por la comunicación. Estaba en la escuela secundaria y tenía a mi cargo la revista del centro de estudiantes. En cada acto que había en la escuela, a mí me venían a buscar para que hiciera la animación, para que condujera alguna parte del acto, para que actuara incluso. Bueno, ahí empecé a sentir el bicho de la comunicación. Y luego me parece que también, guiada, yo siempre digo que gran parte de mi conocimiento y de mi poca sabiduría la recibo de la televisión, o la he recibido de la televisión. Este, porque había por esa época un programa de televisión de estos ómnibus muy grandes que se llamaba Sábados Circulares y lo conducía un señor que se llamaba Nicolás Mancera. Nicolás Pipo Mancera. Exactamente, Nicolás Pipo Mancera. Y a mí me gustaba todo lo que hacía ese hombre, todo lo que hacía me encantaba. Y yo decía, yo quiero ser como él. Era un gran innovador de la televisión, en ese momento no se hacían esos programas ómnibus. Pero además, ¿con qué calidad? Porque el tipo hablaba en un rato con Borges y después con Nini Marchal, y hablaba un rato con alguien de Italia y de pronto hablaba con alguien en los barrios orilleros de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me encantaba todo lo que se hacía. Y entonces, bueno, ahí tomo, yo termino la escuela secundaria en Ushuaia, y tomo la decisión de estudiar Ciencias de la Comunicación, y lo hago en la Universidad Nacional de La Plata, que es como mi referente local, digamos. Yo nací en La Plata, era lógico que me quisiera venir a La Plata a estudiar, y además porque estaba la carrera. Porque en la época que yo estudié, no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación en todas las facultades. Así que, bueno, empecé ahí a estudiar, terminé la carrera de grado, y después hice una carrera de posgrado, y cuando terminé el posgrado, me fui a trabajar y a estudiar España. Y ahí empecé un derrotero fuera del país, durante años, durante algunos años. Siempre tenía así como el deseo y la necesidad de regresar a la Argentina, y estar con mi familia, y ver a mi gente, y después volvía, que hacía pie acá, volvía y regresaba para España, básicamente, porque era mi lugar de mayor ámbito laboral. Pero no solamente en España, he estado viviendo en algunos otros países. Bueno, creo que básicamente es eso. Yo en agosto del año pasado me jubilé, pero no dejo de hacer entrevistas, no dejo de hacer columnas para radios del interior. Digamos que siempre me mantengo activa, a pesar de que me he puesto como objetivo que de agosto del año pasado a agosto de este año, me tomara un año sabático. Y el otro... Sí, 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 se puede. Si uno quiere, se puede. Mirá, los otros días estaba hablando con una chica de Mar del Plata, que está navegando en Grecia. ¡Ay, qué lindo! Y me decía, muy, muy, muy exótico lo suyo, ¿no? Y me decía, mirá, cuando empezamos con la pandemia, trabajaba... Muy sumamente popular, de Mar del Plata. Y me dice, los dueños nos reunieron a todos y dijeron, miren, de la única manera que no los vamos a despedir, es si les pagamos lo que aporta el gobierno. Eran 20.000 pesos. Si yo pude vivir con 20.000 pesos, yo puedo vivir con mis ahorros allá en Europa. Así que vendió todo lo que era posible y se fue. Y se fue y, bueno, las felicito, porque la verdad es que hay que hacer esas cosas, ¿no? Hay que intentarlas. Bueno, y te decía, la única... Una valiente, porque en esta altura de la vida, hacer ese tipo de aventuras es una gran valiente. Cuando se tienen 37 años creo que se puede hacer eso, ¿no? Una lechora... A los 37 era más valiente, sí, sí, sí. Bueno, entonces te decía que lo que me faltaría señalar, como para terminar de pintar mi perfil, es la educación de como educadora. Yo he trabajado como docente en diferentes materias de nuestra profesión, ¿no? Cuando digo de nuestra profesión, refiero tanto a lo comunicacional puro como a lo mediático. Y ahí creo que... Ahora ya no estás ejerciendo. No, 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 no. No estoy ejerciendo, te digo, estoy en el año sabático, no estoy ejerciendo, tengo muchas, muchas, bueno, muchas para esta época, ofertas para hacer diferentes cosas, pero no te digo, ni siquiera creo que las he pensado. Ahí están. Contanos alguna de esas cositas que tenés, esos proyectos que tenés ahí. Contanos algo de eso. Yo sé que aparte vos tenés muchas anécdotas, así que después quiero que nos cuentes también alguna anécdota de esas lindas que tenés. Bueno, cómo no. Proyectos, creo que lo más interesante es una formación a distancia que me piden para una institución de la zona de Cuyo y el desarrollo de unos libros, una secuencia, digamos, de libros sobre comunicación institucional, que ha sido a gran parte también de mi abordaje de la ciencia de la comunicación, ¿no? Yo he trabajado como vocera, he trabajado como gerente de relaciones públicas, o sea, que en el área institucional también he trabajado bastante. Eso serían como los proyectos. Pero ya te digo que no he buscado en ellos. Bueno, pero los tenés ahí archivaditos, en algún momento los vas a empezar a desempolvar. Sí, sí. Cuando termine su año sabático. Sí, sí, claro. Mi año sabático termina el 30 de agosto y ahí me dedicaré a pensar en eso. Ya está, me parece bárbaro. Bueno, contanos alguna anécdota, porfa, Mirta. A ver, alguna anécdota. Con nuestros oyentes les gusta conocer anécdotas de todos los que nosotros entrevistamos acá. Sí, quizá te toquen personajes más anecdóticos que yo. Yo no soy tan anecdótica. A pesar de que siempre digo... Sí. Tengo una frase yo que siempre digo, cuando me pasa algo bueno o malo, no importa qué, a veces te suceden circunstancias que no son muy lindas, pero que son fortuitas, ¿no? Y entonces siempre digo, esto es para crecer en el anecdotario. Y siempre lo recuerdo. Y ya me lo conoce todo el mundo, esa frase mía, ¿no? Pero bueno, ahora me hacés pensar en alguna anécdota que pueda llegar a ser interesante para tus oyentes también, ¿no? Y quizá pueda contarte una que tiene que ver con mis inicios como comunicadora, ¿no? A ver. Yo estaba... Ya estaba radicada en España. Perdón, pero ando justo con la voz bastante complicada. Pero se te escucha muy bien. Bueno, me alegro. Estaba radicada ya en Madrid y venían las vacaciones de agosto justamente, del ferro agosto en Italia, y me voy para Italia. Y cuando estaba viajando, yo veía que en el avión había un cierto movimiento hacia la primera clase, un poco más excedido el movimiento que lo que podría ser era un movimiento común de azafatas que entraban y salían, muy divertidas, siempre salían sonriendo. Y cuando bajamos en el aeropuerto, estaba, no digo que haciendo la fila, porque mentiría, pero sí estaba guardando el equipaje, nada más ni nada menos que Sofía Loren. Si tenés oyentes jóvenes, ni saber de quién estoy hablando, pero bueno, Sofía Loren, una extraordinaria actriz italiana, que por esa época estaba en un gran esplendor. Imponente, imponente artista. Muy buena actriz y una mujer físicamente muy interesante también, ¿no? Estaba ahí en una época en la que tenía algunas complicaciones, me parece que era con un tema de deuda de impuestos, algo por el estilo. Me parece que era ese el tema. No me acuerdo exactamente cuál era, pero sé que estaba con alguna complicación de esa naturaleza. Y yo, que estaba con todo el impulso de una periodista recientemente recibida, más o menos, con algún tipo de actividad previa en La Plata, en algunos medios barriales, la verdad que no tenía encontrarme con una mujer de esa envergadura, con esa fama internacional, y no decirle nada. Era como muy tonto de mi par. Entonces saco del bolso una cámara fotográfica de película, obviamente, no digital, y me acerco. Y cuando me acerco, me noto que tengo una barrera idiomática, desde luego. yo no hablaba italiano y no sabía qué decirle a la mujer. Sacar una declaración así, ¿de qué manera? Entonces miré para todos lados y lo único que hice fue pedirle una foto. Así que nos sacamos una, alguien nos sacó una foto con mi cámara y ella muy, no te diría que muy simpática ni nada por el estilo, porque también era una mujer internacional y yo era un más piche, ¿viste? Claro. Pero me dio lugar y a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que el tema del idioma, de los idiomas, era algo fundamental en la carrera. Algo que no descuidé nunca o al menos traté de ponerlo en foco siempre, pero yo tengo una dificultad tremenda para aprender idiomas. Tengo una abuelita haciendo crochet adentro del oído, ¿viste? Tengo cero, 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 cero disposición para poder aprender idiomas. Soy un poco vergonzosa a la hora de hablar, es decir, entiendo, pero construir en el idioma ese idioma me cuesta, me cuesta terriblemente. Mira. Así que bueno, ese fue mi primer impulso como periodista y fracasé, fracasé terriblemente. Bueno, pero por lo menos tuviste la foto de una grande como Sofía Loren. bueno, te tengo que contar que la foto me la sacó alguien a quien le di la cámara que viajaba conmigo y sacó una foto horrible, horrible, y si apenas se nos ve la cabeza, la cabeza a ambas, a una porquería de fotos, impresentable. inclusive, como decías vos, tenías una cámara que no era digital en ese momento, bueno, para la época también, ¿no? Entonces a veces las fotos salían medias feitas. Sí, además había que saber un poquitito, ¿viste? No había que saber muchísimo, pero había que saber un poquitito porque había que hacer foco, no era, aunque fuera automático, siempre había cositas para corregir, pero bueno, fue una de mis primeras experiencias como periodista, como por lo menos iniciada. Después otra que tiene que ver, que se me está ocurriendo ahora, que tiene que ver con la comunicación también, es una en Nueva Delhi, yo vivía allá en Delhi, trabajé y este y me llamaba la atención los primeros días que, bueno, esto que voy a decir no es muy radial, pero bueno, voy a tratar de explicarlo, me llamaba la atención que la gente cuando yo hacía ciertas preguntas que esperaba una respuesta afirmativa y estaba segura de que venía una respuesta afirmativa cuando yo hacía esas preguntas, la gente me respondía gestualmente moviendo la cabeza de derecha a izquierda, o sea, como negando, ¿no? Claro. Yo te digo a vos, que hay alguien que está moviendo la cabeza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, obviamente vos decís se está negando alguna cosa. Exacto. Bueno, tercer día de estar en Delhi y de estar preocupada porque la gente me respondía así y yo andaba con un inglés bastante turbio, no con un señor inglés sino con un idioma inglés bastante complicado, como ha sido siempre mi inglés bastante tarzanesco, yo decía, tengo que corregir esto, tengo que encontrar rápidamente a alguien que me ponga en situación de poder producir en el idioma con más libertad, ¿no? Claro. Y le comento, mirá, me pasa tal cosa y cuando espero un sí me dicen esto con la cabeza. Me dice, bueno, pero es que te están diciendo sí. Acá en la India y a algún otro país de Oriente, después me enteré, pero en ese momento me dijeron, acá en la India, para decir sí mueven la cabeza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y para decir no mueven la cabeza de arriba para abajo. Ah, mirá, al revés. Sí, al revés, exactamente al revés. Y bueno, siempre lo tengo eso pensándolo desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Claro. Hay cosas, hay gestos internacionales y hay gestos que son tan propios de los lugares que uno si no los conoce puede meter la pata, ¿no? Exactamente. Hermosa esa anécdota. Vamos por más, vamos por más. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos con Mirta Lejano en Casos y Cosas. LR y Asociados Estudio Contable Asesoramiento Impositivo Asesoramiento Financiero Asesoramiento Previsional Sociedades Sindicaturas Concursos y Quiebras Sueldos Impuestos y Moratorias Pasaje Latarico 1545 Banfiel Oeste Por mail ADM adm.estudiorl adm.estudiorl arroba gmail.com por Instagram estudiolr1085 por Whatsapp 11 11 5478 3376 LR y Asociados Estudio Contable Peluquería y Estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación Definitiva MioApp Velaslim Plus Pedicuría además de corte color mechas balayage tratamientos de nutrición alisados botox queratina brushing aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1702 Banfiel Oeste por Instagram peluquería guión bajo y guión bajo Estética Beauty Alma por mail esteticalma1 arroba gmail punto com por whatsapp solicita turno al 11 6997 2319 peluquería y estética Beauty Alma Fiambrería sandwichería y pastelería pepes gran variedad de quesos y fiambres picadas tortas saladas a buen precio y calidad tortas personalizadas servicios de lunch mesas dulces postres consúltenos avenida martín rodríguez 1397 van fiel oeste por facebook pepes fiambrería con instagram fiambrería pepes black door tattoo studio por ofertas y promociones seguirlos en las redes sociales facebook tattoo black door instagram black door tattoo studio o acercate a luis siciliano 1996 van fiel oeste black door tattoo studio ¿estás pensando en cambiar el celular? ¿se te rompió? celulares paio venta reparación accesorios de telefonía celular consulte con pablo martín rodríguez 1122 van fiel oeste teléfono 11 6226 0471 celulares paio ¿te quedaste sin alimento para tus mascotas? huellas pet shop alimentos balanceados pipetas collares antipulgas accesorios indumentarias alimento para aves envío sin cargo martín rodríguez 990 van fiel oeste whatsapp 11 5 9 0 2 7 3 1 6 pet shop huellas minifletes roberto repartos mudanzas logística presupuestos accesibles contactalo al 11 66 68 80 31 o por mail filipazzorroberto arroba gmail punto com bueno y volvemos otro capítulo casos y cosas en la segunda parte de este capítulo número 8 continuamos con mirta y mirta hola si te escucho te escucho mara no te había visto y sabes que vos me habías contado bueno que sos docente también de comunicación contanos alguna anécdota de como docente ah mira como docente creo que podría contar así como a nivel general lo que me ha sucedido en la docencia no la docencia ha sido como el sitio donde más alimentado el ego he tenido ¿por qué digo esto? porque cuando pasan los años y veo que muchos de mis ex alumnos están en los medios trabajando con un lugar de destaque muy importante me siento muy halagada digo algo de mí está ahí puesto ¿no? no es que yo piense que el lugar en el que está es solamente mérito mío para nada pero digo algo de mí está ahí y cuando a veces trabajando nos hemos encontrado sobre todo ¿sabés en qué circunstancias? yo tenía una corresponsalía con una agencia española de noticias y entonces nos encontrábamos mucho en eventos del presidente o del poder ejecutivo digamos estaban ellos cumpliendo y yo también estaba cumpliendo para este medio y entonces me producía mucho placer trabajar codo a codo con ellos ver cómo nos cuidábamos en la calle cómo compartíamos cosas en la calle porque bueno en la calle cuando uno hace de cronista puede tener una actitud muy egoísta o puede tener una actitud muy colaborativa ¿no? y bueno la verdad es que cuando yo los veía ellos colaborar conmigo y también con algunos otros colegas me daba mucho placer porque yo decía bueno de esto hemos hablado tantas veces de ser colaborador no estar en función de la primicia en especular sino en compartir después la mirada de uno en el medio la mirada de ese hecho de uno es diferente a la que puede ser la valoración de la noticia es distinta en un medio en un medio o en otro entonces yo hablaba mucho de esto cuando salvo la necesidad de ser más colaborativo que yo había visto en algunos momentos y creo que sigue existiendo no me voy a hacer la santa en este sentido que existe un poco de soberbia en la calle entre algunos colegas y están muy subidos a una cierta fama algunos o descalifican o lo dejan en un segundo lugar al que está comentando me parece que no no corresponde eso es mi manera de vivir la vida también no es solamente mi manera de vivir el periodismo o la docencia es mi manera de vivir la vida claro y como dicen eso es lo que más me ha halagado encontrar que mis ex alumnos están en medios o están en lugares de formación muy destacados que están en universidades que escriben libros que publican que presentan sus libros en la feria del libro todo eso me llena mucho el espíritu que lindo que bueno eso eso es es como presentar un hijo uno los va formando y cuando están ahí arriba y uno los ve desde el otro lado de la pantalla o escucharlos en una emisora o donde estén en ese momento trabajando es como parir un hijo mira vos dijiste eso y a mí se me cruzó así de inmediato una canción que para variarla voy a tomar de referencia pero no me no me la acuerdo me pasa siempre a mí yo quiero poner en referencia una canción o una poesía y no me la acuerdo es una canción de Marilina Ross que dice los hijos algo así ¿no? los hijos que de mi cuerpo faltaron yo no tuve hijos entonces me acuerdo de esa canción los hijos que de mi cuerpo faltaron entonces ella habla de lo que son sus canciones que son sus hijos ¿no? exacto y bueno lo que vos estás diciendo es un poco así ¿no? un poco así yo veo en ellos como una proyección de mi trabajo y bueno claro a veces los hijos no son aquellos que parimos parimos hijos de muchas maneras en un libro en un alumno en un compañero al quien uno ayuda a que se realice de alguna u otra manera eso también es como parir un poquito al menos es lo que a mí me pasa y a mí me parece ¿no? entonces creo que no es cuando vos dijiste los hijos a mí me vino esa imagen ¿no? así que bueno claro estábamos en sintonía estábamos en sintonía ¿viste? perdón porque entendimos claro exacto te quiero te quiero preguntar mira en el edificio están haciendo un trabajo de están puliendo pisos decime si se interfiere el ruido en algún momento me cambio del tecito ¿no? o ya lo podría hacer ahora mejor si hay ruido mira yo bueno hagamos una cosita yo lo que siento es que a veces se te pierde un poquito tu voz vamos a una pausa pequeñita y vos te acomodás de luego ¿vale? perfecto vamos a una pequeña pausa LR y asociados estudio contable asesoramiento impositivo asesoramiento financiero asesoramiento previsional sociedades sindicaturas concursos y quiebras sueldos impuestos y moratorias pasaje latarico 1545 vanfieloeste por mail adm.studiorl arroba gmail punto com por instagram estudio LR 1085 por whatsapp 11 54 78 33 76 LR y asociados estudio contable peluquería y estética beauty alma tratamiento facial y corporal masajes relajantes y descontracturantes masaje reductor y modelador drenaje linfático facial y corporal tratamientos para piernas cansadas lifting de pestañas extensión de pestañas depilación integral depilación definitiva Mioap Velaslim Plus pedicuría además de corte color mechas balayash tratamientos de nutrición alisados botox queratina brushing aceptamos mercado pago alfredo palacios 1702 vanfieloeste por instagram peluquería guión bajo y guión bajo estética beauty alma por mail esteticalma1 arroba gmail punto com por whatsapp solicita turno al 11 6997 2319 peluquería y estética beauty alma fiambrería sanguichería y pastelería pepes gran variedad de quesos y fiambres picadas tortas saladas a buen precio y calidad tortas personalizadas servicios de lunch mesas dulces postres consúltenos avenida martín rodríguez 1397 vanfieloeste por facebook pepesfiambrería por instagram fiambrería pepes black door tattoo studio por ofertas y promociones seguilos en las redes sociales facebook tattoo black door instagram black door tattoo studio o acercate a luis siciliano 1996 vanfieloeste black door tattoo studio estás pensando en cambiar el celular se te rompió celulares paio venta reparación accesorios de telefonía celular consulte con pablo martín rodríguez 112 vanfieloeste teléfono 11 6226 0471 celulares paio te quedaste sin alimento para tus mascotas huellas pet shop alimentos balanceados pipetas collares antipulgas accesorios indumentarias alimento para aves envío sin cargo martín rodríguez 990 vanfieloeste whatsapp 11 5902 7316 pet shop huellas minifletes roberto repartos mudanzas logística presupuestos accesibles contactalo al 11 66 68 80 31 o por mail filipazzorroberto arroba gmail punto com bueno volvemos entonces hola Mirta estás mejor ahí acomodada si mira y parece que el vecino que estaba con el pulimiento también paró así que está muy bien usted debe haber escuchado entonces si capaz que si capaz que si bueno bueno en el bloque anterior habíamos hablado de los hijos y de todas las cosas que uno hace y yo sé que vos tenés unos hijos editados tenés seis hijos editados ¿no? sí 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 es así tengo seis libros escritos el primero el primero lo escribí cuando yo empecé a hacer a trabajar como docente tenía una batería que se llamaba técnico periodística y otra materia que se llamaba relaciones públicas y en relaciones públicas los chicos los alumnos me decían que no había mucha bibliografía de carácter nacional y yo en esa época estaba trabajando en el área de relaciones públicas de una empresa de energía eléctrica que se llamó agua y energía eléctrica entonces era como contar un poco mi trabajo de todos los días así que arranqué con una especie de manual de relaciones públicas a la usanza de lo que se practicaba en esa época estoy hablando finales de la década del 80 ¿no? así que fue mi primer libro y después los otros ¿vos lo enseñabas en La Plata o acá en Buenos Aires? no enseñaba acá en Buenos Aires en esa época enseñaba acá en Buenos Aires sí, sí, sí después he escrito sobre redacción periodística he escrito sobre otro tema que me interesa mucho que es la exclusión de adolescentes y jóvenes en el tema educativo fundamentalmente ¿no? y algunos de esos libros los he escrito con otros colegas y después he escrito en la editorial La Crujía he escrito sobre radios populares sobre educación popular sobre prensa popular que era como también una carencia que había en el 2000 2000 y pico de ese tema ¿no? sobre ese tema sí así que bueno eso más o menos y siempre me dicen ¿por qué no escribís? el año pasado participé del mundial de escritura y me fue bastante bien fue bastante bien y entonces me dicen ¿por qué no escribís un libro que no sea que sea de relatos ¿no? y en la literatura digamos y la verdad no me siento capacitada para eso pero bueno a lo mejor algún día empiezo a ser algún borrador de eso pero no ¿y por qué no? una novela no sé no tengo a ver yo soy una persona bastante disciplinada a la hora de trabajar pero bastante mentalmente mi cabeza va como a mucha más velocidad de lo que puedo hacer ¿no? entonces digo una novela una novela yo no podría hacer porque yo con mi cabeza iría a una velocidad de locos y la realización escrita sería más lenta claro así eso olvidate novela no podría un cuento ah sí un cuento quizás un cuento uno ¿cuántos cuentos necesito para editar un libro? para editar un libro ¿cuántos cuentos necesito? treinta se empieza por uno se empieza por uno claro empezás uno y después por ahí te gusta la poesía o los cuentos y continuás bueno vamos a ver también lo voy a poner como proyecto después de finalizado el año sabático maravilloso claro para pensarlo te tiro ahí para pensarlo tal cual tal cual mira yo te cuento vos recién me decías que habías escrito un libro para la exclusión o la inclusión para la inclusión de adolescentes y jóvenes o sea para los jóvenes que están excluidos de las las que no estudian ni trabajan ¿no? vos sabés que uno de los temas que hemos tocado nosotros acá en casos y cosas justamente es la inclusión de los diversos sectores de personas con diferentes capacidades de niños sordos el bullying que se hace y todo y el tema esto de la inclusión de esos sectores que vos hablabas también es un tema que nos preocupa a todos y hoy creo que está muy muy en la boca de todos con la inclusión de los idiomas o en la forma del idioma que quieren hacer un idioma inclusivo pero poco se hace me parece desde la práctica en sí ¿cómo lo ves vos? ¿cómo lo abordaste vos a eso de la inclusión? yo agarré desde el punto de vista del trabajo concreto como docente agarré como mi última etapa mi última etapa laboral con un con una así como una cosa desproporcionada todo el mundo tenía que poner la E donde se te ocurriera porque si no eras mal vista no lo hice nunca pero no porque no los incluya si alguien analiza mi vida laboral se va a dar cuenta que siempre he trabajado por la inclusión pero a lo sumo he dicho chicas y chicos pero no he dicho nunca chiques por decirte un ejemplo a mí me parece que todo cambio yo lo he hablado también con los alumnos estos donde algunos estaban muy puestos en la camiseta de la E o de la arroba o de la arroba viste que algunos escriben chicos y ponen en vez de una O ponen una arroba ¿no? yo lo lo he hablado mucho con ellos porque bueno es un tema de comunicación no tenemos que dejar de opinar ¿no? claro que les decía básicamente es que a mí me parece que los cambios se tienen que dar gradualmente que la gente tiene que ir incorporando los cambios y eso es lo que va a fijar que hablemos de esta manera el español en Argentina y lo hablen de una manera diferente en España o en Colombia pero que el cambio se tiene que ir dando no es que tiene que ser una imposición porque si no no tiene valor el idioma es la resultante de la comunicación de los pueblos entonces no puede alguien de arriba venir y decirme no se puede usar o si se puede usar o hay que usarlo porque si no los dejas excluidos no estoy de acuerdo con este método me parece que se tiene que dar yo les contaba a ellos el tema una palabra una palabra que se cambió no sé yo estaba en la escuela primaria esto es antediluviano ya se cambió el siglo pasado sí, sí el siglo pasado seguro se pasó se cambió quiero decir la palabra septiembre por septiembre vos decís septiembre o decís septiembre yo digo septiembre por dos razones primero porque me lo han enseñado desde chica que es septiembre con P y segundo porque es mi mes de nacimiento y siempre lo he dicho septiembre bueno yo no no tengo ninguno de esos dos bueno sí me lo enseñaron septiembre pero también después me lo desenseñaron después me dijeron la Real Academia aprobó septiembre entonces se puede decir y escribir septiembre de las dos maneras yo nunca lo dije jamás y como decíamos anteriormente estamos hablando de un hecho que sucedió hace un montón de años es cierto hace un montón de años entonces si no no cuaja si el pueblo no reacciona frente a ese término no tiene valor no tiene valor creo que tiene que darse a la inversa primero el pueblo lo habla y después las academias reaccionan pero no cuando viene la academia y reacciona antes que el pueblo pasan estas cosas me parece no soy una estoy totalmente de acuerdo con vos y apenas también está bueno digo que no soy una lingüista soy apenas una comunicadora digo por eso no tiene ese valor nada más lo que yo digo no tiene otra cosa claro pero a veces los comunicadores me incluyo dentro de esto obviamente marcamos ciertas pautas para que la gente al escucharnos adopten esa forma de hablar o de decir hacemos hincapié en un buen léxico o desvirtuamos el léxico ahí pasa también con los músicos con mucha gente que cambia letras que cambia las palabras que cambian los sentidos o sea yo creo que como comunicadores tenemos que tener mucho respeto hacia eso también ¿no? Sí a mí me gusta mucho un lenguaje enriquecido soy fervorosamente descriptiva en mis escritos y me encanta hacer gala de mucha variedad lingüística ¿no? me encanta busco la sinonimia ahora que tenemos el sinónimo en el celular ¿viste? no no se puede andar repitiendo soy muy estricta en eso cuando corrijo los trabajos de los alumnos en que vean que la reiteración no siempre es la adecuada en el género periodístico ¿no? en el género literario puede ser porque buscas un efecto repitiendo alguna palabra en un mismo párrafo pero en el periodismo no y entonces a mí me duele mucho ver que que hay medios este nacionales me estoy refiriendo a los medios gráficos ¿no? medios nacionales que es en donde cada vez se escribe peor en donde no no se corrige bueno los correctores ya no existen más ¿no? es una profesión que ha dejado ha dejado de existir y la verdad es que la maquinita no los reemplaza no es verdad el corrector es que antes yo no sé si vos te acordás en nuestra época cuando estudiábamos porque creo que somos más o menos de la misma edad cuando estudiábamos siempre o al menos a mí me han enseñado a estudiar con un diccionario al lado entonces cualquier duda gramatical que uno tenía acudía al mataburro al diccionario hoy creo que está un poco olvidado eso que se tiene el corrector en el teléfono y el teléfono a veces te escribe bien y otras veces te escribe horrible entonces pones cualquier cosa y da lo mismo si se interpreta lo que escribís da lo mismo a veces y es una pena porque nuestro idioma es tan rico es tan lindo gramaticalmente es tan lindo y tan interesante si mira yo anoche justamente una amiga me mandó un recorte de algo que estaba leyendo y era del diario El País de Madrid y me dice mira es medio largo pero si podés leerlo me gustaría comentar algunas cosas con vos y digo bueno dale entonces me lo mandó era de una escritora de la India en realidad la señora era de Estados Unidos pero la familia de ella es de la India entonces está en este momento radicada en Europa no me acuerdo en qué ciudad pero está escribiendo en italiano porque descubrió el italiano de grande y se decidió a escribir en italiano entonces me dice te mando esta entrevista porque me parece que es muy linda para que la charleemos bueno sí, cómo no me la manda y le contesto al toque porque después que abrí el documento y veo un poco era extremadamente larga la nota pero yo le prometí que le iba a leer la voy a leer y la primera cosa que decía era hace un lustro la primera oración ¿no? hace un lustro que fulana de tal escribe en italiano habiendo nacido en Maryland en el seno de una familia de la India entonces yo le contesto al toque a mi amiga y le digo mira la voy a leer porque alguien que empieza su nota diciendo hace un lustro a mi me merece respeto porque en los tiempos que yo he escrito en los medios nunca me encontré con un periodista que escribiera la palabra lustro a lo sumo ha dicho hace cinco años exacto entonces a mi cuando hay riqueza en el vocabulario me encanta me encanta porque eso también invita a a crecer en el vocabulario algún joven que nos está escuchando nos dirá sí pero no se entiende bueno pero para eso está lo que decía Mara recién el diccionario para buscar exactamente que a veces parecería que muerde creo que no hay en todos los hogares hoy un diccionario un matahurro como decían mis profesores sí la verdad es que es un es un artículo de modé no lamentablemente yo recuerdo lamentablemente sí claro yo recuerdo decía con qué emoción gasté unos pesos importantes en una edición de un diccionario de sinónimos y de antónimos cuando estudiaba cuando estudiaba la carrera exactamente me encantaba yo también me encantaba ese diccionario Mara porque me abría yo decía una palabra y me abría un montón de posibilidades para no reiterarme ¿no? me encantaba exactamente yo tenía un gran profesor cuando estudiaba en el ICER que él nos decía nunca se olviden del diccionario que el mataburro salva siempre nos decía lo mismo bueno realmente tuvo un gran acierto en tren de hablar de cosas pasadas había para los días de lluvia digo yo pero capaz que no era solo para los días de lluvia acertado el juego del diccionario jugábamos en casa con el diccionario a buscar el significado de las palabras los días de lluvia que mis padres no sabían qué hacer conmigo y con mis amigos que éramos muy ruidosos y estábamos siempre en la calle jugando los días de lluvia pelaba el diccionario mi padre y arrancábamos a jugar el diccionario a ver quién encontraba más rápido una palabra qué podía significar nos decía una palabra y nosotros a priori sin agarrar el diccionario tratábamos de saber qué podía ser esa palabra cuál era el significado de esa palabra y a veces acertábamos y a veces no había que ir a buscarla y entonces a velocidad a ver quién encontraba más pronto la palabra porque en mi casa felizmente había más de un diccionario qué lindo qué lindo es una gran riqueza sí ya lo creas yo cuento con varios libros y tengo diccionarios todavía de mi época y de mis hijas también que no son muy grandes pero ellas tienen diccionarios y tienen la costumbre también de usarlos afortunadamente pero bueno sé que muchos chicos o no pueden o no tienen o no les interesa y eso es una gran pena pero igual el acceso al diccionario online está perdón el acceso al diccionario online está basta nada más que uno quiera hacer una maniobra más y buscar el diccionario de la RAE o cualquiera yo lo uso te aclaro que yo lo uso a veces porque es más práctico que usar el libro pero uso el diccionario y sí está a mano está a mano lógico así es Mirta se nos acabó el tiempo bueno realmente ya se nos terminó la hora no puedo creer que ya nos haya pasado una hora de programa y somos dos mujeres un placer realmente que hayas compartido esta hora conmigo en casos y cosas te voy a tener en cuenta para más para otro programa más porque creo que nos ha quedado un montón de cosas en el tintero y realmente un placer un placer escucharte espero que la gente también lo haya pasado tan bien como lo pasé yo escuchándote y compartiendo estas cosas como no como no como vos gustes acá estoy siempre dispuesta para hablar de mis cosas fenómeno muchísimas gracias un gustazo enorme yo también espero que ese programa tenga mucha más gente que tiene deseos de contar sus cosas interesantes eso esperamos y que sigamos que sigamos que sigamos por muchos capítulos más te mando un beso grande les agradezco a nuestros anunciantes te agradezco te mando un abrazo desde el corazón y vamos a seguir en contacto como no cuando quieras un abrazo grande otro abrazo bueno y esto fue todo amigos ha sido esta tarde Mirta Lescano con nosotros espero que les haya gustado les recuerdo a todos dejarnos sus datos en redacción arroba todos 21tv.com.ar si nos quieren contar su historia si quieren tener una hora para contarnos su vida sus historias sus anécdotas para compartir con nosotros en casos y cosas hasta el jueves que viene a las 15 horas como siempre su historia su historia tus aventuras hasta el 2019 y cosas